Vamos a nuestra tercera parte de la charla, la otra física. Vamos aquí a ver los métodos que hoy día se usan, pero directamente en un problema, que es el COVID-19. Es importante entender que aquí vamos a hacer un resumen de cómo uno puede trabajar, pero lo llevé a un nivel de que uno ve las distintas facetas del trabajo para poder explicarlo mejor. Así que primero comencemos, este es nuestro consultor, son ustedes mismos si quieren, y primero que todo hay que interiorizarse con el problema para poder conocerlo en detalle, para lo cual, por ejemplo, uno puede, aquí tenemos un video que explica cómo en general se contagia. Este video está en la página acá, que lo pueden ver después con calma. Aquí voy a ver. Uno genera estas pequeñas gotitas de agua que tienen el virus adentro, y esto uno lo aspira, voy a dejarlo en silencio, y aquí va la gotita de agua con el virus dentro, y se choca contra, y aquí al final sale, está en el agua, el agua está en contacto con la célula del cuerpo, aquí el virus se acerca a una de estas células, y penetra la célula, y tiene todo un tema acá, que no lo voy a poner en detalle, y aquí como es encapsulado, va desplazándose hacia el interior, llega hasta la parte del núcleo, donde al final los elementos van a entrar al núcleo, aquí entran al núcleo, para ser replicados, o sea, lo que hace el virus es que se deja replicar por la célula, la célula no se da cuenta, aquí entraron, y aquí en este minuto está siendo replicado, después hay un tema de que salen para volver a agruparse, y finalmente vuelven a entrar para una última parte, y salen, y ahora al final se agrupan, para formar nuevas células, o sea, virus es, no, no sé, son virus es, que salen fuera de la célula, y van a infectar otras, y aquí vemos todavía el cuerpo como lo estaría trabajando en el momento que tenemos, así que, construimos el modelo, y lo vamos revisando también con la gente que entiende, y con la literatura correspondiente, en la anterior, de hecho, aquí habían varios datos de literatura, que podrían ser interesantes para aquel que quiera, también jugar con la información, ahora aquí, en este minuto, estamos viendo de que hay una fase, en que uno no tiene síntomas, o no es infección, no tiene síntomas, después hay una parte que no tiene síntomas, pero es contagioso, hay una parte con síntomas, hay una parte que, perdón, acá, con síntomas, y que al final lleva a que uno está en cuarentena, porque está en hospitalización, por ejemplo, hay otra que no necesariamente tiene síntomas, y que puede estar contagiando, y aquí al final, uno lo estaría superando, es la parte data mining, de buscar datos, de analizar datos, y de al final entender la forma como vamos a trabajar, ahora vamos a ver, cuáles son esos parámetros, que en este caso, por ejemplo, son importantes, ya vimos que el contagio, tiene que ver con estos droplets, que se llaman pequeñas gotitas de agua, de cuando uno habla, o de cuando uno estornuda, y que salen al ambiente, y que son de tamaño, entre 100 micrones, a un par de micrones, y si son bastante más grandes, entonces caen al suelo, de hecho, la velocidad con que caen, es una velocidad que uno puede modelar, esta es la ley de Stokes, que se puede usar para eso, que dependen del radio al cuadrado, o sea, que es bastante efectivo el radio, mientras más grande, más rápido van a caer, o sea, si yo tengo en este momento, que es el doble de radio, va a caer con una velocidad cuatro veces más, ahora, cuando son muy pequeñitas, se mantienen en el aire, y forman un tipo de neblina, que se demora bastante tiempo en caer, y aquí hay que tener cuidado, los primeros cálculos que uno puede hacer, acá están hechos los cálculos, muestran que si yo tengo, una gotita de 100 micrones, se va a caer con una velocidad de 1,23, o sea, 0,123 metros partido por segundo, en un tiempo de 12 segundos, ya estaría llegando al suelo, y a un alcance de 1,22 metros, pero eso es 100, normalmente estas gotitas que nosotros pulsamos, son del orden de 4 a 8 micrones, o sea que nos encontramos acá, lo cual significa que es bastante dramático, y de hecho, llegaría a cientos de metros, pero justamente porque es un proceso difusivo, esto de acá está sobreestimado, pero el tiempo que permanece en el aire, es bastante alto, en consecuencia, podemos generalmente hablar de que, deberíamos tener al menos unos 2 metros de distancia, y que tenemos que calcular de que pueden estar 16 minutos, incluso las más chicas, incluso horas en el aire, de modo que una persona que las exhaló, todavía están en el lugar, y nosotros ya ni siquiera vemos a la persona, o sea, hay un peligro eminente asociado a ello, así que uno también entiende, lo que significa la prevención, si yo tomo una máscara, lo que estoy haciendo, es evitar que salgan estas gotitas, porque la máscara las retiene, ahora, si yo tengo una máscara, con una porosidad pequeña, yo puedo entonces, al final, también evitar de que ingrese, pero con las máscaras habituales, que uno tiene, la de género, normalmente lo único que está evitando, es que salga, el problema es que aquí, ya estamos enfrentando, uno puede como consultor, mostrar los datos, y llegar a las conclusiones, pero se va a dar cuenta, con las fórmulas, que hay cosas que habría que exigir, que los políticos nos van a decir que no, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en este momento, no tiene ni siquiera suficiente máscara disponible, en consecuencia, ocurrió en esta pandemia, que la gente dijo, no, no es necesario tener máscara, es una tontera, y en verdad, sabíamos exactamente, que era muy importante tenerla, y hasta el día de hoy es importante, pero el problema es que, no había suficiente máscara para todo, o se le iban a quitar a la gente, que lo necesitaba más urgente, después, lo próximo, así que ya tenemos una cosa, que es la probabilidad, de que me contagien, que la vamos a llamar beta, y que es uno de los factores, importantes a considerar, después tengo que considerar, cuántas son las personas, que son parte del grupo, que puedo tener contacto con ellos, obviamente no es todo el país, es solamente un pequeño grupo, como al final vamos a ver, que el tema de los hospitales, es clave en la pandemia, uno puede decir, ok, yo tengo generalmente contacto, puedo llegar a tener contacto, con un grupo, que es similar, a aquel que se deja tratar, por un tipo de centro hospitalario, ejemplo, aquí en Valdivia, tendríamos dos, la Green Alemana, y el Hospital Regional, así que podemos tomar, la población de Valdivia, que son alrededor de 170 mil personas, dividirla en dos grupos, 85 mil, y decir, nuestra población, de los cuales al azar, podemos tener contacto, son 85 mil, eso va de la persona, que está en el supermercado, a la persona, que está en la calle, en la plaza, en la universidad, en el lugar que yo vaya, si empiezo a sumar, la cantidad de caras, que yo estoy viendo, durante un día normal, si salgo a la calle, es obviamente, son cientos, aunque no hable con muchos, son cientos, y que no se van a repetir, porque resulta que mañana, son otros cientos, de justamente, este grupo, bastante grande, así que tenemos, en ese minuto, la cantidad, de personas, que consideramos, parte del grupo, y ahora tenemos que ver, cuántos de esas personas, están infectados, para ver la probabilidad, que nos toque, una persona infectada, porque recordemos, que la probabilidad, se definen los casos favorables, con respecto a los casos posibles, o totales, así que el número infectado, sobre el número de personas, que yo tengo, es la probabilidad, de que una persona, que está frente a mí, esté contagiada, así que yo necesito ahí, diagnosticar, medir, y justamente acá, tenemos el problema, que nuevamente, los políticos, están frenando, porque no tienen, la suficiente cantidad, de kits, para medir, etcétera, y con eso frenan, y más encima, da una mala luz, sobre ellos, cuando los números, son altos, y aparecen las frases ridículas, de mientras más, medimos, más personas hay, acá hay que entender, lo que estamos haciendo, no es determinar, personas, en forma absoluta, sino relaciones, de personas que medimos, sobre personas que están infectadas, o sea, perdón, personas infectadas, sobre personas medidas, en total, lo cual, si aumenta la cantidad de test, también aumenta la cantidad, de personas infectadas, pero también aumenta, la cantidad de test, y la proporción, no se dispara, en consecuencias, el tema, es determinar, la fracción, de personas infectadas, lo cual, va a ser más preciso, si tengo más mediciones, no va a aumentar, al azar, y lo segundo, que tengo que considerar, es la cantidad, de contactos, que yo tengo, y aquí tenemos un paper, está citado acá, de donde viene, de hecho, es un paper, que nos muestra, cómo, de hecho, en este minuto, acá, están las redes armadas, y acá, tenemos la escala de edad, es un ejemplo, la escala de edad, y la cantidad de contactos diarios, que normalmente, entendemos como contactos, que estamos, a una estancia, de menos de un metro, que hablamos con la persona, y que, de hecho, la persona nos podría contagiar, no estamos hablando, de gente que vemos, a distancia, y acá, observamos que la gente, normalmente, entre los 20 años, y los 60 años, tiene típicamente, promedio, según este estudio, de unos 22 contactos, ¿ok? Así que, la cuarentena, lo que hace, es reducir los contactos, las mascarillas, lo que hacen, es reducir la probabilidad, de contagio, así que, al final, lo que podemos obtener, ahora aquí, es la probabilidad, de contagio diario, acá, están los pasos lógicos, explicados aquí, lo voy a explicar, brevemente, en esta gráfica, así que, lo primero, que tengo que considerar, es, de que yo tengo, una cierta cantidad, de contactos, diarios, que va a ser C, los 22, por ejemplo, de esos contactos, de esos 22, una cierta fracción, puede estar contagiada, para lo cual, tengo que tomar, la cantidad total, de infectados, sobre la cantidad, total de personas, que yo tengo, en el grupo, que yo podría tener contacto, que me dice, por ejemplo, que el 10%, está contagiado, así que, si yo tengo, 22 personas, el 10%, es 2,2 personas, estarían dentro, de los contactos, que yo tengo diarios, ahora, eso no significa, que me voy a contagiar, porque después, viene la probabilidad, de contagio, si yo tengo, si la persona, usa una máscara, por ejemplo, la probabilidad, baja muy dramáticamente, si yo tengo una máscara, de estas, con porosidad pequeña, de la parte, que se usa en medicina, en tratamiento, de los pacientes, en ese minuto, también, el beta, para mí, va a ser pequeño, ahora tengo que ver, también, de tener una protección, en los ojos, porque puede servir, mucosidad, en los ojos, que puede entrar el virus, en consecuencia, va a depender, de este beta, o sea, si yo puedo tener aquí, 2,2 contactos infectados, pero que el beta, es prácticamente cero, en consecuencia, no voy a estar infectado, o podría ser, que el beta es alto, y los 2,2 me bastan, para ser contagio, así que tengo, que la probabilidad, de contagio diario, es beta, por C1 sobre, o sea, la cantidad de infectados, sobre la cantidad, del grupo de población, que me toca, ahora, con ese número, podemos ahora, usar uno de los viejos modelos, que ya existen, que es el llamado, modelo CIR, CIR, viene de las letras, susceptibles, infectados, y recuperados, S, y R, ahora, en este caso, tenemos gente, que fallece, en consecuencia, no es recuperado, así que es, irónico usar el R, como recuperado, vamos a usar, las letras, susceptibles, S, I de infectados, y R de resuelto, el caso está resuelto, para bien, o para mal, está resuelto, ahora, acá tenemos, la probabilidad, de que me infecto, y acá tengo, los susceptibles, aquellos que son, posibles de ser infectados, si yo multiplico, todos los que son susceptibles, por la probabilidad de infectar, le pongo un signo menos, es como se está reduciendo, la cantidad de susceptibles, aquí esta ecuación, entonces me dice, cómo se reduce, la cantidad de susceptibles, ahora, por otro lado, la cantidad de que resueltos, va a variar, proporcional a la cantidad de infectados, que tengo, ahora, esto no es un muy buen modelo, porque resulta que, la cantidad de infectados, va secuencialmente ocurriendo, me infecto, y después de ciertos 14 días, por ejemplo, voy a estar resuelto, o 21 días, pero aquí los modelos, el modelo CIR, lo hace sencillamente, tomando todo lo infectado, y sacando al azar, con este factor gamma, un cierto número, y así calcula los recuperados, los infectados, en consecuencia, los calculo como, los aquellos que se me infectaron, menos, lo que ya se me recuperaron, pero como esta parte de aquí, no es muy feliz, por el tema famoso, que el I, sí tiene una cierta secuencia, y no es al azar, voy a trabajar, con esta ecuación de acá, o sea que, los infectados, van a variar en el tiempo, como la cantidad, que de susceptibles, estoy contagiando, menos, los que estoy considerando, recuperados, en el tiempo, y esto me va a dar, origen, a que yo tengo una ecuación, con la cual yo puedo, empezar a modelar, veamos, si lo quiero aplicar a Chile, qué es lo que voy a obtener, acá tengo, la cantidad total de casos, aquí tengo la cantidad total, de muertos, donde hay, aquí hay algo sumamente raro, acá hay un salto, y aquí la cantidad de infectados, por día, tiene más encima, dos saltos acá, o sea, estos datos, tienen grandes problemas, y grandes problemas, porque justamente, tengo estos saltos, ahora, ¿a qué se deben los saltos? Lo que pasó originalmente, es que la gente, empezó a estudiar, los muertos, en exceso, originalmente, uno tenía, si mira el año 2019, uno tiene que en esta época, debería haber muerto, una cierta cantidad, de la población, y ahora, por el tema del COVID, deberían morir más, resulta que el número, que aquí se había estimado, de los muertos, que teníamos, no alcanzaba, a los demás, que estábamos registrando, con respecto al año anterior, por lo cual, se hablaba, de que no habíamos podido, captar todos los muertos, y aquí se hizo una estimación, y ese es el salto, que tenemos acá, la razón, originalmente, los datos venían, de los hospitales, que registran, lo que son atendidos, pero no, de aquellos, que habían muerto, por ejemplo, no pasando por hospital, o que habían ido solamente, algún tipo de, de ambulatorio, y que al final, había terminado muriendo, en la casa, y por eso, se cambió, al registro civil, que registra, todos los fallos, y eso llevó, aquí, más encima, cómo lo identifico, cómo deligo, al registro civil, de que es un caso COVID, porque ni siquiera pasó, por la parte médica, entonces, la gente anotaba, los síntomas, que estaban documentados, y días síntomas, y aquí hay nuevamente, un nuevo ajuste, porque en la pelea acá, y al final, el ministro de hecho salió, o sea, ajustaron varias veces, y al final, el ministro de hecho salió, estos datos, tienen grandes problemas, para poder ser usados, y esto es grave, ¿por qué? Porque el tema, de medir los infectados, es como un motor, con un motor, fuera de borda, yo tengo que tratar, de apuntar en la dirección, que voy, porque necesito saber, cuántas camas tengo que tener, o qué tan rápido, tengo que tratar de frenar, la pandemia, por el efecto, de que no tengo, suficientes camas, aquí aparece, la palabra triage, triage, siempre cuando uno va, a una clínica, hay una puertecita, dice triage, es lo primero que uno pasa, cuando va, a la parte de emergencia, porque ahí se analiza, qué tipo de servicio necesita, qué atención, y ahí se deriva, triage es un pequeño, chequeo rápido, para poder determinar, qué tipo de atención, y qué tan urgente, es la atención, cuando no tengo, suficiente camas, el triage es al final, poder decirle a una persona, sabe que más, no tengo cama, va a tener que se volver a la casa, lamentablemente, no tengo posibilidad de tratarlo, va a morir, porque no tengo, la posibilidad de tratarlo, así que, el saber, cómo estamos infectados, es saber, cómo voy a estar con muertos, y si yo no tengo, bien controlado, este tema de acá, no voy a poder saber, cómo voy para el tema, del tema hospitalario, ahora, en esta parte, justamente, empezamos a usar física, nuevamente, y una de las cosas, que hacemos, es decir, ok, vamos a suponer, de que yo puedo, a través de los muertos, que nos faltan, de los excesos, muertos en excesos, y sobre esos saltos, yo puedo calcular, un factor de corrección, con lo cual, yo puedo transformar, la cantidad de infectados, medidos, en la cantidad de infectados, que probablemente, realmente tenemos, o sea, esto es un ajuste empírico, en base a los datos que tenemos, que nos permite, después, con esto, ir a la ecuación, que habíamos calculado, en delante, y que ahora, voy a reemplazar, además, este tema de acá, de los recuperados, o de los resueltos, por la cantidad de infectados, con el desfase temporal, con el famoso tema, de que aquí ya estoy sabiendo, y al final, yo puedo factorizar, y la ecuación, que teníamos en delante, la dejo en esta forma, porque la quiero dejar, en esta forma, e incluso aquí, asumir, de que la cantidad, de susceptibles, es al principio, de modo que similar, a toda la población, que yo tengo, porque en ese minuto, el factor, que yo estoy teniendo acá, es lo que se llama, el factor de reproducción, si este factor, es mayor que uno, el tema está fuera de control, si el factor, es menor que uno, está la pandemia, siendo controlada, en consecuencia, yo aquí puedo, usar estos datos, medidos, con el factor de corrección, que nota, se reemplazó solito acá, se va, se simplifica, excepto que aquí, cuando hay saltos, hay que tener la corrección correspondiente, porque aquí hay un desfase temporal, en que aquí podría estar el K correspondiente, de esta fase de acá, y al final, yo puedo calcular, despejando, y puedo calcular, lo que es el R0, lo que es el factor de reproducción, para poder, directamente, trabajar, y este es nuestro factor de reproducción, trabajado con, justamente, la población que tenemos, o sea, que con trucos matemáticos, podemos rescatar datos, que están bastante con problemas, y poder obtener, igual, un diagnóstico asociado, y que es lo que hago con ellos, yo puedo tomar, estos R0, a nivel del mundo, puedo usar datos, como por ejemplo, tenemos en Google, quien muestra, cómo estamos, ateniéndonos, a las cuarentenas, y demás, porque, mide las movilidades, o cómo voy, o no voy a restaurante, etcétera, y sobre esta forma de navegar, que hoy día, casi todo el mundo, tiene un celular, con lo cual, está conectado, y tiene una posibilidad, de ser monitoreado, puedo establecer relaciones, entre comportamiento de la persona, y propagación de la pandemia, y después puedo incluso, llevarlo a poder comparar, comportamiento de las personas, con indicación, de las medidas, que los gobiernos están tomando, de modo que esto, esto acá, es un sistema de inteligencia artificial, en que estoy usando datos numéricos, pero también datos conceptuales, al igual que lo vimos, con el tema del color, para poder, saber, de que, con las cosas, que el gobierno está dictando, cómo voy a tener, una propagación, porque, cómo la gente, me lo va a tomar, cómo la gente, va a reaccionar, y cómo al final, se va a propagar, y cómo mis hospitales, van a tener capacidad, de poder atender, y cómo yo voy a tener, la pandemia bajo control, este es un típico ejemplo, en que estamos, usando todos los distintos elementos, en esa forma, aquí les dejo, un par de últimas, provocaciones, aquí, si quieren bajarse, este documento, como PDF, en que no se ven, lamentablemente, los videos, que aquí se ven, aquí tienen directamente, el PDF, bajo este link, en general, yo los reto, a hacer los siguientes, si están siguiendo, el camino de la física, si en este minuto, ven algún dato, pregúntense, si hay algo interesante, que ese dato oculta, si me está contando, alguna historia, que puede ser interesante, si tienen esa historia, vean, si ustedes, podrían incluso modelar, o con, definir un mecanismo, poder entender, por qué está ocurriendo así, e incluso más, si ustedes, esperaría que los datos, serían distintos, traten de ver, cuál es el error, que están cometiendo, en la hipótesis, que están tomando, y poder definir con eso, un modelo, que podría explicar, este comportamiento de acá, cualquier cosa, que uno va viendo, en el mundo, es interesante jugarlo, como un entrenamiento, un entrenamiento mental, y por último, aprendan a programar, y traten de usar, estos sistemas, que son, aquí hay un ejemplo, TensorFlow de Google, que es muy bueno, son herramientas, que cada vez más, van a estar integradas, en nuestra forma, de trabajar, incluso a futuro, en la academia, así que, aquellos que tienen interés, búsquenlo, traten, jueguen, y contáctenme, si tienen algún tema, entretenido, para discutir, y aprender, éxito, en el camino, que van recorriendo.